No, no es cierto, no es cierto, no, tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa, pues están los datos sobre las tomas clandestinas que se atienden constantemente y sobre todo los resultados. A ver si se pone la gráfica, porque cuando llegamos, también esto para los jóvenes se olvida, se robaban 80 mil barriles diarios, pero era una mafia tolerada, porque había incluso en la torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma con monitores, en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaban la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el huachicol. Pues no, sonaban alarmas y no hacían nada, podían estar sonando todo el día, porque había complicidad. Y la corrupción, ese sistema de vigilancia de Pemex, que tenía que ver con un agente creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos, que ya pasó a la Secretaría de la Defensa. El avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas, el encargado del combate al huachicol, no, me sentía yo como jefe ahí, pues de Ciudadalcana para acá, no. Pero ese avión pasó de Pemex a la Defensa y es no tan grande como el avión presidencial, pero luego compraron lanchas y equipos de drones que no se han podido utilizar, lanchas manejadas a control remoto. Hay una denuncia ahí sobre eso, pero el problema era la corrupción. Y miren esto, para los jóvenes, que no se olvide, cuando me tocó tomar la decisión la decisión de cerrar los ductos con el apoyo de la Defensa y de Marina, porque se robaban también gasolina de las refinerías en pipas, no sólo era la perforación de los ductos, es que se cargaba en las refinerías y se permitía que salieran. Pues aquí ya no se debe de acordar la gente, pero hubo una presión tremenda porque empezaron a rompernos ductos, los que abríamos los estallaban para que nos quedáramos sin combustible y no tuviésemos más que dar marcha atrás. Y le hablamos a la gente y le dijimos, vamos a enfrentar esto, ayúdennos, van a haber colas, no va a haber abasto. Recuerdo que venía yo, creo que todavía no me había mudado acá al Palacio, venía de Tlalpan, en la avenida, viendo las gasolinerías cerradas. En la madrugada y donde estaba abierto unas colas, tomamos de inmediato una decisión. Tres secretarias y secretarios se fueron a Estados Unidos y compramos en un mes, creo, dos meses, más de 600 pipas. Y con la Secretaría de la Defensa hicimos una convocatoria aquí, en la mañanera, a conductores, y llegaron las pipas, más de 600 y ahí andan. No teníamos reserva, llegó un tiempo en que teníamos 24 horas de reserva de combustible en el país. Pero si no lo hacemos así, no hubiese salido. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Y todavía, porque aquí le bajamos, pero miren, son 5 mil 600 barriles diarios todavía los que se roban. Pero llegó a diciembre del 18, 72 mil y antes estaba acá, hay otra de 80. Entonces, ya no hay eso, sin embargo, estamos avanzando. Lo que todavía tenemos es más en Hidalgo. Si ustedes ven el informe del general, estos son los últimos 15 días, son 3 mil 290 elementos cuidando los ductos. Y miren, y hay uno del municipio, de un municipio de Hidalgo, que es donde tenemos… No. ¿Este? Sí. Y el riesgo. Y el riesgo. presidente, como presidente, les diría lo de Tlahualipa. Eso fue tremendo y tuvo que ver con esto. Porque lo más cuestionable es que lo habían convertido ya en una práctica tolerada. Fíjense, yo recuerdo que era jefe de gobierno después del 2000, 2002, 2003, y había reuniones de gobernadores con Hacienda. Y por lo general no iba, porque no había nada importante para los gobernadores. Al contrario, el primer año nos mandaron un oficio en donde le habían devuelto impuestos, creo que a Jumex o a Jugos del Valle, uno de esos, del IVA. Por 10, 15 mil millones, entrando Fox. Por eso no tienen autoridad moral. Como los habían ayudado en la campaña, cuando llega, empieza las devoluciones de impuestos. Y este asunto, no sé si de Jumex o del Valle, a ver si lo revisas para no meter a otra empresa, que no es. Entonces, nos ordenan devolver… Ah, no, Hacienda llega a un acuerdo, Gil Díaz, con los de Jumex. Entonces, el abogado de Jumex o del Valle, ahora vamos a saber cuál, era nada más ni nada menos que Diego Fernández de Ceballos. Entonces, antes de que fallara la Corte, llegan al arreglo y se les devuelve dinero a esta empresa. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Del Valle. Del Valle. Mil ochocientos, exactamente. Del Valle, no Jumex. Y el abogado de Del Valle, de Jugos del Valle, era Diego. Entonces, hacen su enjuague y le devuelven los mil ochocientos millones, sin que se concluyera el juicio y nos ordena Hacienda que entregáramos de las participaciones una cantidad, la que nos correspondía. a todos los gobiernos estatales, incluido el DF. Así era. Bueno, pues por eso no iba yo a las reuniones, para qué voy si me van a quitar el presupuesto. Pero en eso estaba el que en vez de quitarnos nos iban a dar, porque había aumentado el precio del petróleo y había un excedente, cuando estos excedentes se tienen que repartir entre todos los gobiernos. Creo que eran 12 mil millones. Entonces, el secretario de Hacienda de Finanzas, la ciudad, me dijo, no, es muy importante que vaya. Nos tocan como 500 millones y nos va a ayudar bastante. Y ahí voy a la reunión y todos los gobernadores esperando cómo iba a ser la entrega. Y aparece Carthens, que era subsecretario de Hacienda, empieza a hablar y dice, pues sí, hay un excedente de 12 mil millones, pero tenemos que descontar lo que se roban de combustible. O sea, estaba contabilizado ya lo del huachicol y se calculaba, estoy hablando del 2002, 2003, en ese entonces en 9 mil millones al año, era lo que tenían contabilizado por el robo. Y luego hizo otras cuentas ahí, dice, pero además nos falta no sé qué otra cosa, de modo que no va a haber nada. Y ahí está vivo todavía el que era gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, que es bastante apasionado y deslenguado y buena persona, pero es así. Y entonces estábamos todos y viene a verme en directo. Y no es que les puedo decir lo que me dijo, no, dice, ya me voy como si fuese a Palenque. Estos nos están viendo la cara, ya la otra palabra no lo puedo decir, y se fue. Y yo como tenía encima a Fox, pues no me pude parar, ahí me quedé. Yo dije, no, si me paro ya se va a generar aquí una protesta mayor y me van a echar la culpa, pues me echaban la culpa de todo. Bueno, como ahora, para no perder la costumbre. Pero eso es, estoy hablando del 2002, 2003, imagínense, hasta el 2018. 2008, dos décadas, permitiendo el huachicol. Y haciendo la faramalla de que lo combatían, pues les hablo de este general que tenía ese encargo, pero que al final no hizo nada. Ahora ya no hay estos expendios. Cuando nosotros entramos al gobierno, y esto es de dominio público, en la carretera de Puebla, de Esperanza a Puebla y de Puebla a México, en las noches había foquitos, con gente con foquitos, indicando de que se vendía huachicol. Bueno, se llegó al extremo que en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era huachicol. Y ahora que hablamos del aeropuerto, porque todavía no se les quita el coraje a algunos, pero sobre todo para los que no tienen nada que ver en este asunto, sino que es una cuestión de no dar el brazo a torcer, de sostener algo, hasta en lo irracional, porque no les afectó en nada, al contrario, es un beneficio, es un beneficio el que no se había hecho el aeropuerto en Texcoco, fue un gran beneficio, una gran decisión histórica. Les voy a mostrar unas fotos que me dieron ayer antier, a ver si las tienes, son dos fotos. A ver si te las manda Nuño, sí, son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco, donde se iba a construir, aparte de los columpios, esa carretera la convirtieron en autopista como en el 94, a ver si, mire. Aquí estaba el concreto, mire lo que se ha hundido, y aquí querían hacer el aeropuerto. A ver, ¿qué explicación? Imagínense cuánto dinero para el mantenimiento. Es la zona de más hundimiento en todo el Valle de México, a lo que lleva el hambre de dinero. A lo irracional. A ver si está la otra, que se las mande, porque hicieron la cuenta y tiene incluso un textito. ¿Presidente, cómo va la extracción del general detenido León Trawich y ya le han informado algo? Muy bien. ¡Gracias por ver!